muy buenas a todos y hello y estamos aquí en minecraft 1.16.5 vamos a ver un bot un bot que está bastante guay un bot que está bastante curioso como mínimo que sirve sobre todo para jugar con amigos y vamos a darle un vistazo vamos vamos a verlo porque está como digo mola mucho no sé me ha gustado mucho vamos a poner una distancia que sea pequeñita para verlo bien aquí por ejemplo a lo mejor vamos a verlo y es que tenemos el snail box que se hace como ves con hierro rodeado a un autilus shell de estos y esto es como una como un buzón llamémosle así como un buzón vale vamos a poner el otro aquí es cada jugador tiene que tener el suyo o pueden ser varios en uno solo pero necesitamos dos para que haga el envío y vamos a poner aquí aquí por ejemplo miembros voy a poner aquí este sería el mío y vamos a poner aquí el de los huevos flacos ya lo tenemos más o menos establecido y ahora podemos añadir que vamos a ver el sobre por lo que por ejemplo que se hace con papel y un iron nugget y los sellos que es con papel y tinta negra y tenemos que poner un sello aquí arriba aquí lo que queramos enviar y hacia quién pues a paco de quién pues de gel ahí está simplemente sabes con el escape ya está entonces vienes aquí lo pones aquí arriba perdón esto es donde se te van a quedar los sobres guardados y enviar ¿quién lo envía? pues aquí mira 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 se va haciendo como invisible ahí está hasta que se acerca es lógico porque si no imagínate que fuera una entidad y lo matan de camino o algo sería un poco meh entonces aquí vemos que a paco le ha llegado un sobre es que mola mucho tío me parece súper curioso lo abres y aquí tienes lo que le hemos enviado me parece que mola un montón lo que no sé si esto se puede reutilizar ah pues sí que se puede reutilizar mola es que está súper chulo eh mola un montón deciros hice una encuesta ayer para ver qué opinabais sobre el Pokémon Snap subirlo aquí en este canal como digo porque me habéis dicho que en el secundario no notifica y este también tiene problemas de eso eh de que no notifica pero bueno da igual pero parece que notifica más y parece que sí que os mola la idea de subirlo aquí así que a ver si voy grabándolo a ver si puedo grabar hoy uno ya el primer capítulo pues claro tengo que empezarlo desde el principio bueno en el secundario solo hicimos un juego random como tal y eso y subiré supongo que el primer capítulo lo subiremos pues esta misma tarde creo yo no sé lo programaré para yo que sé dos o tres horas después de este vídeo supongo no lo sé pero bueno este es el mod como veis un mod curiosete bastante chulo tío a mi me ha gustado mucho mira lo mismo para Paco también Paco de los huevos flacos va a tener ahí diamantes a tope te lo envía Heldor Márquez vale estupendo mira como mola no sé tío es que me parece que está súper chulo uy ahí está el súper caracol como digo esto para un servidor que juegues con amigos y tal mola mucho eh no sé me parece que puede estar bastante bastante guay también puedes meter dentro del sobre yo que sé libros por si quieres decir algo decirle Paco aquí tienes los diamantes por ejemplo pero bueno eh lo que digo que esta tarde subiré Pokémon New Pokémon Stab vale a ver si lo empezamos esta misma tarde y nada que espero que os haya gustado este mod que como veis es un poco raro pero mola bastante y el hecho de que sean caracoles me gusta mucho pero bueno tenéis el link de la descripción es para la 1.16.5 si estará con porca etcétera como siempre y nada recordad dejar un súper like si queréis más esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog poderme ya aún no me cachis gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo